Y sí, la figurita difícil volvió a entrar. Es un termo excelente. Es muy parecido al termo de primera línea muy famoso en el mercado. Es un termo de un litro, muy lindo tapón para servir bebida, café, lo que fuera. La característica técnica de este termo es que tiene doble pared, doble capa y tiene el vacío, mejor dicho, en el medio, que deja que ninguna de las dos capas, tanto la interna como la externa, se toque. Entonces lo aísla bien. Agua caliente 24 horas, agua fría 24 horas, hielo 120 horas. Explorer Group, un termo que vino al mercado, vino para quedarse, hizo realmente desastre con la calidad de este termo y el precio que es buenísimo. Lo pueden pagar 3, 6 y 12 pagos sin recargo. Nos vemos en la próxima.